¡Suscríbete al canal! A ver, ¿qué tal ha salido? No, 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 que no era el móvil, que era el pasaporte, pero da igual. ¡Mira qué grande es el barco! No me explico cómo algo tan grande puede flotar, de verdad. No lo sé, es un misterio. ¿Has sido tú? No. Vaya, pues se nos están acumulando los misterios. ¿Hoy has traído las pastillas para el mareo? No, pero me ha dicho mi abuela un remedio casero buenísimo. Es comerte una cebolla y en la mochila llevo cuatro. Ah, bueno, genial, ¿no? Yo había oído que era comerse una manzana, pero vamos, que seguro que con una cebolla también funciona. Oye, ¿tú crees que ligaremos aquí? Tú tranquila, que no he visto a nadie que nos haga competencia por ningún lado. ¿Perdona, los camarotes? Sí, nosotros te llevamos, ¿vale? Oye, oye, pero, oye, ¿pero qué hacéis, no? ¡Ay, al agua, no! ¡Por Dios, ay! ¡Mira! ¡Mira, los camarote! ¡Mira, los camarote! Para ser un barco, esto no se mueve nada. Pues yo me estoy mareando un poco, ¿eh? Vos vengas a Cebolla. Esa miganceta. La verdad. ¡Dios mío! ¡Mira qué pedazo de tío! ¡Sí me ha caído la guapa! ¡Es mío! ¡Me lo pido! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ya déjame! ¡Ya déjame! ¡Ya déjame! ¡Ya déjame! ¿Estás bien? Sí, ahora sí. ¡Qué pistazo a Cebolla, chico! ¿Qué tío más gorda has hecho? ¿Te has hecho daño? No. ¡No, que estoy bien! Oye, ¿y ese olor a Cebolla? Oye, ¿qué pasa con mi amiga, eh? Tranquila, mujer. Si se lo iban, vamos a invitaros a una copa. ¿Y qué bebéis? Ron Barcelo Cola con una rodajita de limón. Y exactamente cinco hielos. ¿Cinco hielos por qué? Porque con menos hielo se agua la copa. Vámonos, Lolín. No me fío yo de esta gente. ¿Por qué? Demasiado simpáticos son chicos fáciles. Nosotros aquí hemos venido a escalar el Everest, no a subir un monte al trote cochinero. No sé si me pilla la metáfora. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y tienes toda la razón. Que nos vamos a escalar el Everest. Lo siento. Pero no os vayáis a escalar el Everest. Eso no venía el folleto. Oye, Julieta, pues parece ser que nos gusta el mismo chico, ¿eh? Pues eso parece. Porque a ti su amigo el moreno no te va, ¿no? El alto ese que va con él. A ver, no está mal, ¿eh? Pero es un poco así del montón. Un momento, tú lo que quieres es quitarme a mí del medio. Porque a mí me gusta el otro, como a ti. Bueno, es verdad. Es verdad, el otro es muy del montón, sí. Tirando a feo. Es feísimo. Horrible. Pues esto es la guerra, ¿eh? Que gane la mejor. Oye, ¿quieres que te eche protección solar? Que este sol es muy peligroso. Venga, vale, échame aquí un poco. Que a mí se me ha olvidado. Oye, no se me nota mucho, ¿no? ¿Qué va? Si te sientes súper bien el bronceado. Estás como doradica. Hola. ¿Me dices cómo te tituras? ¿Qué cómo me tit... Lucas y Andrés. Que así que estáis solteros, ¿no? A ver cómo te lo explico. Estamos buscando chicas guapas. Muchas chicas guapas. Así, como nosotros. Díselo, Andy. Nosotros. Sí. Puede sonar un poco superficial. No tanto. Y lo es. Lo es, de hecho. Sí, sí, lo es. ¿Qué chicas guapas? Vale. ¿Pero qué ha pasado? Pues no sé. Hola otra vez, chicas. Hola. ¿Qué pasa? Que no ha habido suerte, ¿no? Pues no mucha. Bueno, ya que estamos juntos, vamos a pasarlo bien, ¿no? Claro. Vivamos el momento. Vive ahora. 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 Que quizás quemao, ¿no? Julieta, han llamado a la puerta. Anda, que podrías abrir tú, ¿no? Es que estoy chateando con mi abuela. Mi abuela. Pero si aquí no hay nada. Espectacular. Qué alocada. Que no, que no te perdono, tía. Que no te perdono, que me has dejado en bolas. Pero si tú me has quemado el cuerpo entero, que no me podías ni mover. Pero que me has dejado en bolas. Me he dejado en bolas. Chicas, chicas, dejad de pelearos. Pero ¿quién es usted? Soy... ¡El señor Kelvin! Ala, pues muy bien, ya se puede marchar. Chicas, os llevo observando desde que salimos y tengo que deciros que sois un desastre. Como sigáis así, no vais a comer un torrao. ¿Pero qué dice el tío este? No sé, pero me da mucho asco. Soy asesor de imagen. He trabajado con las mejores. ¿Conocéis a la Miss España, la de este año no, la de la anterior? Sí, claro. Pues antes eras... Ala, vaya cambio. Ah, no, este es mi sobrino. Bueno, da igual. Os voy a transformar. ¿Tenéis algún tipo de talento? Sí, yo sé, torcer un ojo y dejar el otro quieto, mira. Yo también sé hacer eso, mira. ¡Socorro! Veo que tengo mucho trabajo por hacer. Esta noche es la fiesta de Desalia y tengo un plan, ¿de acuerdo? Pero antes vamos a hacer un pequeño cambio de imagen. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, muy bien, ¿eh? Te ha quedado muy bien. Gracias. Pero estas chicas ya eran guapas antes. Tú les has quitado las gafas, les has puesto maquillaje y pa'lante. Esto está muy visto. Yo esto ya lo he visto antes. Funciona. La verdad es que funciona muy bien, pero... Chicas, vosotras quiénes sois. Yo sí sé quiénes son. Son Julieta y Loli. Han sido ellas todo el tiempo. Muy bien. Muy bien. ¿Queréis unos remes? Vale. Qué guapas sois, ¿eh? La principio lo pareciste era el montón. Yo también me pareciste el montón. El montón de las feo. A ti o que queda mucha noche. Ay, perdona. Me pones un ron barcelocola con una rodajita de limón y cinco hielos, que es que... Claro. Yo no os hago una copa. Pero, ¿qué hacéis aquí? Pues, si es que con vosotros nos reímos más. Y para una vez que estamos aquí... Claro. Podemos aprovechar, ¿no? Vive ahora. ¿Eh? Vive ahora. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!